Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va vuestro día? Estamos en un nuevo vídeo de Genshin Impact y hoy os voy a enseñar a cómo desbloquear este teletransporte para llegar a este jefe, al rey Junkasaurio Glotón. Hay dos opciones, utilizando este teletransporte que podéis desbloquear, bueno, está en la superficie así que es fácil de encontrar y una vez hemos utilizado este teletransporte nos meteremos aquí, que es una cascada. Esta es la opción, digamos, más complicada y tampoco tiene mucha dificultad, pero hay una más fácil que si utilizáis la estatua de los siete que está al lado del jefe, voy a utilizarla, nos llevará aquí, ¿vale? Nos damos la vuelta y veremos este camino. Vamos a seguir este camino, así, perfecto. Y más o menos, fijaros en el minimapa, a la altura de donde está el jefe, a la izquierda tenemos unos saurios, estos de aquí, a ver que enfoque mejor la cámara. Estos de aquí, ¿vale? Justamente encima del logo del jefe del glotón. Pues nos vamos a transformar en este, nos transformamos en este dinosaurio y vamos a utilizar esta conexión, este portal, le damos a entrar y directamente nos lleva en frente del teletransporte que estamos buscando, en la cueva subterránea del jefe. Aquí lo tenemos, justamente es este de aquí y, como os he dicho, podéis entrar desde la cascada. Pero bueno, aquí ya tenéis el teletransporte y, bueno, cuando queráis derrotar a este jefe, venís aquí volando y ya podéis derrotarlo. Aquí lo tendríamos. El Snorlax de Dendro. Nada, si os ha servido, dejad vuestro me gusta, vuestro comentario, compartid el vídeo, suscribiros y esto es todo por hoy. Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Suscríbete al canal!